Pero hace unos minutos nada más el señor Medicina, Di Paolo, se comunicó con el programa y dijo ya no, tengo un compromiso, en fin, se excusó de estar. Quienes están con nosotros al teléfono son los representantes de la familia Ábalos. Vamos a conversar con ellos. ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿tu nombre, por favor? Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Anthony Ábalos. Anthony Ábalos. Ábalos. Anthony, cuéntanos, por favor, qué es lo que pasó y si ustedes insisten en la denuncia que han hecho de que se trata de un acto discriminatorio, racista y discriminatorio, porque el señor Medicina ha dicho que nosotros hemos editado el video, pero tú has visto los tres momentos, porque el video es largo, tiene casi seis minutos. Nosotros hemos seleccionado estos tres momentos, pero el video lo tenemos también y si el señor Medicina lo quiere ver completo, lo tenemos completo, pero cuéntanos, por favor. Claro, con todo gusto. Bueno, nosotros tenemos una tradición dentro de mi familia de ir todas esas fechas durante todo el año, ya que conmemoramos en ese momento el fallecimiento de nuestra abuela y asistimos como todos los años a la playa Las Mimzas. De hecho, nosotros, mi familia y yo, somos habitantes de aquí, de Pocuzana. Tenemos años. Mis abuelos. Viven ustedes ahí. Claro, nosotros somos pobladores de Pocuzana, no somos personas que vienen de fuera, nosotros residimos aquí y normalmente nosotros sacamos a cualquiera de las tres playas que nos ofrece Pocuzana sin ningún tipo de problema, evidentemente con el respeto adecuado a nuestro distrito, no hacemos ningún tipo de desorden, no contribuimos con la contaminación, siempre mostramos respeto y educación hacia todas las personas que, bueno, evidentemente estaban residiendo ahí, ¿no? Bueno, pero en este caso... Ahora, ¿vino de la nada este señor o ustedes estaban haciendo ruido? Porque en algún momento se le escucha decir, quiero paz, quiero tranquilidad, ustedes hacen demasiada bulla, hacen ruido, no me dejan descansar. ¿Podrían ustedes hacer un acto de constricción y decir que en efecto estaban haciendo alboroto en la playa? Mire, lo que pasa es que nosotros fuimos, estuvimos compartiendo un momento amendo en familia, de hecho habían mujeres embarazadas y niños menores de edad. Ya. Estábamos divirtiéndonos. ¿Bebiendo alcohol? ¿Estaban bebiendo alcohol? ¿Habían tomado de más? No, no teníamos ningún tipo, tampoco. Todos estábamos en total estado de sobriedad. No había alcohol, no había bullicio. Evidentemente uno cuando va a la playa quiere divertirse, de repente reírse, ¿no? Pero nada más allá de eso, y de hecho estábamos ahí compartiendo el momento entre nosotros, en una primera ocasión un vecino de la zona se nos acercó de forma amable y nos pidió por favor que moderáramos el volumen de nuestra voz. Nosotros con todo respeto le dijimos, ok, no hay problema porque creo yo que todos merecemos respeto y si en alguna forma le incomodó el volumen de nuestra voz, no teníamos ningún problema de bajarlo o modularlo. Sin embargo, este señor, desde la terraza de su vivienda, empezó a lanzar comentarios ya de índole discriminatorio, ¿no? Empezó a decir, esta gente como, bueno, ya con... Esta gente, digamos, de manera peyorativa. Exacto. ¿Dijo que era hijo de un alcalde, me parece? Exacto. Nosotros, o sea, nosotros solo estuvimos 10 minutos. Al parecer, los vecinos de la zona llamaron al serenazgo. Nosotros conversamos con ellos y les dijimos que solo estábamos ahí, pasando el momento entre nosotros y que de hecho ya nos íbamos. ¿Y qué dijo serenazgo? ¿Les llamó la atención a ustedes? No, siempre todo con respeto. Cuando el personal del serenazgo realizó un trabajo adecuado, nos comentó cuál era la problemática y la razón de su presencia, y nosotros entendimos, porque evidentemente es su trabajo, y le dijimos que de hecho ya estábamos de salida, que solo vinimos alrededor de 10 minutos y que ya nos estábamos retirando. Sin embargo, en ese momento que estábamos con el serenazgo y que estábamos conversando, es donde este señor, el señor Jorge Medichina, que ya se identificó, viene de manera prepotente, con un ímpetu agresivo, a decir, a repetir lo que nuevamente dijo, esta gente que ganas tiene de... Y bueno, un adjetivo que en este caso imagino que no puede decir. Bueno, nosotros hemos recibido a través de un mensaje de texto las disculpas del señor Medichina. Yo quisiera corroborar una información. Él dice, pido las disculpas del caso, porque aduce que tiene una bronquitis y que por lo tanto no está con nosotros aquí en los estudios, y dice, ya que las personas entregaron el video editado con una información incompleta sesgada. Yo me disculpé, nos dimos la mano, pero eso no lo saben en redes. Espero sepa entender mi posición, y me despido de usted muy atentamente, y firma él, Jorge Medichina, con el número de su DNI. Es más, nos dice que le gustaría invitarnos a Pucuzán a su casa para que conozcamos cómo se desarrollaron los hechos, que él no es racista, que no discriminó a nadie, y que no es dueño de la playa. ¿Ustedes aceptaron las disculpas? ¿Es verdad que él se disculpó y que al final todo terminó en un apretón de manos? De hecho, al término de toda esta greca, porque en un momento de la discusión, él intentó iniciar una pelea. Al final de todo esto, pues, el señor, no sé con qué afán, porque vinieron más personas, se acercó a decirnos de que, bueno, a jactarse de las obras que su padre en posición de alcalde realizó, y que según él también realiza, pero no fue una disculpa sincera. Él, de alguna u otra forma, trataba de hacernos sentir inferior a él, diciendo que, bueno, él es una persona importante. ¿Y por qué se saca esas imágenes, por ejemplo, que estamos viendo, te cuento, al aire tenemos las imágenes del momento en que él se saca el polo? ¿Qué había pasado ahí? Nada, simplemente nosotros, en ese momento, decidimos grabar para tener pruebas de los actos suscitados, y solo eso, solo lo estábamos grabando, en ningún momento nadie intentó agredirlo. Pero, ¿por qué se saca el polo, él? No sabría decirlo, yo imagino que lo hizo porque quería iniciar una gresca en ese momento. Pero él sabía que estaba siendo grabado, ¿correcto? Él sabía que ustedes tenían el celular y que estaban grabándolo. Exacto, de hecho, en un primer momento, él intentó arrancharle el celular a uno de mis primos que estaba grabándole, e incluso, también lo amenazó en dos oportunidades, mencionando, primero, que si él, que mi primo lo estaba grabando, se iba a arrepentir, y en segundo momento, que si él se atrevía a publicar este video en redes sociales, o sea, en términos de él, dijo, nos íbamos con un adjetivo calificativo. Correcto, tenemos, me dice la producción, tenemos declaraciones de vecinos de Pucuzana, ¿no? Es un... Claro. Es un portal de Pucuzana, me parece, donde se reúnen los... donde se reúnen o participan los vecinos, y estoy leyendo lo que él dice ahí, que en Berler Ramos no puedes hacer eso, sería un atentado, y eso es un acto de vandalismo, bueno, está mal escrito, vandalismo, todo acto de vandalismo estaría tipificado como terror o terrorismo. Además, estás llamando al desorden, Fiscalía ya tiene tu nombre. No entiendo, Jorge Medicina es él. Exacto, de hecho... Y le está respondiendo a Kimberly Ramos. Exacto, nosotros lo único que hicimos al término de esto fue publicar este video, porque no es la primera vez que suceden este tipo de cosas, y como pobladores de Pucuzana, nosotros estamos cansados de que se falte el respeto a la gente de bien, que solo quiere disfrutar de un momento tranquilo en la playa. No creo yo que la playa... O sea, la playa no son privadas, son públicas para el acceso de toda la persona que desee, en el momento que desee. Sin embargo, el señor en algún momento del video dijo que la playa era privada, y que nosotros no teníamos acceso a los derechos. Correcto, bueno, gracias por estar con nosotros en el programa, y al señor Medicina decirle que, bueno, que si en efecto él considera pedir las disculpas, es por supuesto válido que lo haga, y comprometerse, por supuesto, a no volver a protagonizar escenas ni dichos que, a ver, al margen de lo que él diga, son ofensivos. Es decir, esta gente, ustedes, marcar siempre la distancia, nadie es superior a nadie, el dinero no determina, las propiedades no determinan que una persona sea mejor que la otra, señor Medicina. Ojalá hubiera tenido usted, hubiéramos entendido incluso su bronquitis, para poder recibirlo, pero escucharlo hubiera hecho mucho bien, a cerrar de otra manera esta historia. Gracias nuevamente.